Ejecutivo para Centro de Servicios Los operadores de centro de contacto interactúan con los clientes de parte de las organizaciones, ya sea para proporcionar información acerca de los productos o servicios o que respondan a sus consultas. Este contacto le permite al operador responder preguntas y resolver problemas, para lo que existe una guía para atención de los diferentes casos o temas. El dominio de segundos idiomas es un elemento final para definir cuán competitivo se es en este mercado. En el 2012 empecé en el área de servicio al cliente y el año pasado fui promovida a team leader de un departamento de prevención de fraude. Primero que todo tener una visión amplia y tener mucha confianza en sí mismo, así como tener las relaciones interpersonales, de comunicarse asertivamente, negociar y entender las necesidades de los demás. Para complementar el técnico de Ejecutivo para Centros de Servicios, actualmente estoy estudiando Administración de Negocios. Realmente considero que es una de las profesiones más interesantes en el mercado empresarial, específicamente porque es uno de los pilares fundamentales para que un negocio tenga éxito. Yo insto a los estudiantes a estudiar una carrera técnica, con el fin de que tengan mucha oportunidad de trabajar en una buena empresa, y además de esto, que puedan desarrollarse profesionalmente. ¡Gracias!